Ya lo hemos comentado, creo que es un muy mal gobierno, creo que ha dejado mucho que desear. En 50 años el país no ha tenido una situación peor con ningún gobierno, creo que le faltó mucho. Un vacío total en seguridad, lo que podemos ver en los Estados Unidos, en Sinaloa, Sonora, en todos. Ha faltado capacidad de negociación política y sobre todo un desastre financiero. Nunca, nunca en la historia del país hemos estado como estamos ahorita. Nunca el poder adquisitivo se había mermado tanto. Nunca se había aumentado la canasta básica hasta un 120% en los últimos 8 años. El argumento del PAN era muy sencillo siempre y siempre era un referente moral y decían que el PRI es un desastre que en 70 años ha tenido el país en olvido. Yo creo que se equivoca en 70 años, ha generado un equilibrio y un crecimiento económico. En el país. Y el PAN, en 12 años, ha terminado con ese equilibrio y ha dejado en el hoyo a nuestro país. ¿Crees que algún otro partido hubiera podido tomar mejor las riendas de lo que lo está haciendo Calderón? Yo creo que sí. Yo creo que, no sé, no te puedo hablar por ningún otro partido, pero te puedo hablar por el PRI y estoy seguro que el PRI hubiera hecho mejor papel porque el PRI tiene capacidad para gobernar, tiene experiencia y ha demostrado por mucho seguir siendo la primera fuerza territorial en México y además que tiene los mejores hombres y mujeres para gobernar en los municipios, en los estados y en la república del país. ¿Crees que Calderón en lo que le queda de su sexenio pudiera levantar al país o crees que…? Pues no sé cómo levantaría el país cuando prometió 4 millones de empleos y ahorita ya hemos perdido 5. Tendría que recuperar 5 y generar 4 o 9 millones de empleos. El Producto Interno Bruto está por los suelos. Las remesas, inclusive las remesas de los trabajadores extranjeros, bajaron este año. Y luego se bajaron las remesas, van a bajar las remesas por los excesos petroleros. Ya hay una progresión de agustínca en esto. Tienen proyectado demasiados gastos en la burocracia federal y no creo que lo logren levantar. Se habla, pues, de incrementos en los impuestos y se habla, pues, de incrementos en la gasolina para poder recuperar el bache financiero. Pero yo creo que la verdad de las cosas es que le quedan dos años nada más y si ocho meses se pasan rápido, pues ya lo dejamos en uno para el cierre, ¿no? Tendrá que un año para cerrar su administración y otro año de gobierno. Se le acabó el tiempo.